Dirigentes populares del municipio de Salcedo denunciaron el problema que presenta el sistema cloacal en el sector rabo duro de esa ciudad. Ya estamos cansados, estamos hastiados de que las famosas autoridades nos sigan relajando. Ustedes están viendo lo que es un sistema cloacal inservible, que está roto, que está provocando un derrumbe, que aquí hay casa de familia que no quieren perder su hogar. Y las autoridades cuando necesitan un voto, ahí las personas son importantes. Y nadie se acerca ahora. Hay que ver que el medio ambiente, el aire se contamina, nada más no es rabo duro. Entonces las exigencias que nosotros estamos haciendo es que ya estamos hartos, que las autoridades que no vengan a allantar. Además anunciaron un paro algario para el día 14 de este mes en demanda de esta y otras reivindicaciones. Y Salcedo, Rabo Duro, todas las organizaciones populares y de manera específica el falpo, verdadero falpo, realmente estamos hastiados y estamos preparados en todos los entornos que ellos lo quieran, de que aquí el martes 14 hay una huelga de 24 horas por el momento. En cámara, Jurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.